Hola amigos del canal, ¿cómo están? Hoy vamos a laquear, queremos mandar un cordial saludo a Transportes TX de Santiago de Chile, Quilicura, que los pidieron un saludo, así que se los mandamos, obvio, al igual que a Willy Gerach, también ex alumno que pasó por acá, pero el hombre pintó, tiene un taller a toda raza, se llevó una artina a nosotros, nuestra, y así vos podría nombrar a las personas conocidas, pero como el pino del saludo, se los enviamos, Transportes TX Quilicura y Willy Garage, para quien quiera pintar, saballar, todo eso, aquí en Cernavia, así que Willy Garage, y el vídeo, bonito para arriba, sigue así, tiene un tremendo taller, o sea, tienen que poder hacerle, al igual que Transportes TX, en todos los casos, en cuanto a camiones, conozco el taller personalmente, no sé cuántas rampas, cama baja, camiones, o sea, son, es una tremenda empresa, y la verdad es que no puedo dejar de mencionar tampoco a donde trabajamos, que hay gruas Pingón, así que, para que me han preguntado, me han preguntado, pero por qué no tienes, por qué no se diga, porque yo trabajo en eso, yo soy mecánico, automotriz, pero estoy a cargo de, de los equipos electrógenos de la empresa, entonces, por eso siempre he sido hobby, el tema de la pintura, pero, lo tiene amarrado, y ahora, más que nunca, agarramos con fuerza, ya habíamos dejado, teníamos pensado dejarlo, pero, no, menos ahora, así que vamos a darle, ya, si se fijan, la laca está preparada, no sé si se alcanza a ver, error, error, que les puede pasar, ojo con eso, porque a nosotros ya nos pasó, el tema de, cuando ocupan la pistola, para, aplicar candy, lávenla, pero muy bien, pero, extremadamente bien, porque si no, recibo, el plástico absorbe el resto de pintura, o seguimiento, entonces, cuando aplica la laca, obviamente, absorbe el resto de material, o lo decanta, entonces, obviamente, les puede quedar, recibo, de que, del candy, ideal, que ocupen, o tengan dos frascos, o tres, o la, o un, pote bien grande, como para, dejarla, pero muy, muy, muy limpia, ya, pero, más que nada, el video, es para demostrar, el amigo de España, los pidió, que la plataforma, los pidió, si manda, mejor fue él, que, la queda con la pieza, así que, eso es lo que vamos a hacer ahora, ya, la que anda, para que se den cuenta, que al final, la laca, es un tema, muy importante, antes de, y, pos de, y les voy a contar, otra cuestión, lo que se le echa, porque hay muchos videos, que aparece, que la laca, es, azul, ya, y efectivamente, se le aparearon, ya le explicaron, en otros videos, es azul de metileno, ¿por qué?, porque, después, el cromo, no se, no se, no se oxida, eso es, pero, el tema de la oxidación, también se lo he explicado, a veces, y entonces, al final, es como, preguntar lo mismo, y, o sea, le he explicado, como evitar, que se oxide, y es, tema del agua, nada más que eso, así que, los que no están suscritos, suscríbanse, y vamos, con la, ya esta es la segunda, y final, ya, no hemos aplicado, más, mano, a esta pieza, que es la pieza, que es la pieza, que estamos probando, de la, de la, si vos querés hacer, la primera, motito, aquí, la compramos, como, chiche, fue la verdad, pero, la queremos cromar, como, para dejarla, como, con el revito, por ahí, no se, o, que, pues, la vendamos, la costura, y, busquemos otro proyecto, para jugar, para jugar, y, busquemos otro proyecto, y, busquemos otro proyecto, son detalles importantes, cuando uno trabaja, solo, o sea, literalmente, solo, como siempre, pero, filo, vamos a, voy a llevarla aquí a miya, pero, la voy a sacar al sol, para, para que la puedan ver, ojalá que está en la red de los botones, parece que no, y eso es, la pieza, ya la queda, ya, con la segunda mano, y final, igual, podría aplicar, otra mano más, pero, ya, no, porque, igual, hay que hacer, estas cosas, todavía, y, la hora, avanza, así que, igual, tenemos, la otra parte, la otra parte, igual, que la que, aquí, por ejemplo, esta, que está acá, que, tampoco, está la que, igual, es que la que, en la hora, vamos a aprovechar, que estamos en esta, así que, vamos a seguir trabajando, y, no, saludo a todos, suscríbanse al canal, aquí estamos, y, grafic, cada mar, como siempre, rompiendo mi de leyenda, tratando de ayudarlo, en lo que más se pueda, la fórmula, para los amigos que les interese, está en venta, eh, trabajo, vamos a empezar a realizar trabajo, porque, la verdad, que, siempre hemos hecho el kit, el tema del trabajo, por el tema del tiempo, pero, parece que, no, muy, un corto plazo, vamos a, a dedicarnos al cien, a esto, en nuestro gurucho, saludos,